Yo también me he visto un momento, no sé si mágico, pero muy importante, porque formabas parte del jurado de los premios Princesa de Girona. Estuviste con la reina Leticia. Cuéntanos cómo fue el encuentro, esa reunión de trabajo. Pues estupendísimo. Yo es que no soy el primero, o sea, con ella he tenido varios y siempre es maravillosa. ¿Es importante para vosotros, los actores, saber que a nuestra reina le gusta tantísimo el cine, por ejemplo? Es una loca del cine. Me encanta. Me encanta, ella estuvo cuando los príncipes de Asturias, los premios, y estuvo Cócola, entonces yo fui porque había trabajado con él y ella estuvo ahí en la charla viéndolo todo, escuchándolo y le encanta, sí, sí.